Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Flash. Bueno, vamos a hacer el análisis del trailer y de las imágenes promocionales del próximo episodio en el cual tenemos el regreso de el Gorilla Grodd y también tenemos a Solovar. Muchos de ustedes habrán visto mi video analizando la sinopsis y ahora mismo la vamos a leer nuevamente para los que no vieron ese video y bueno, si lo vieron a ese video no se acordarán la sinopsis al 100% así que vamos a recordarla y vamos a leerla nuevamente gente, tenemos muchas cosas que comentar porque este episodio es bastante raro, realmente es bastante raro, no les voy a mentir acá. Lo que vemos en el trailer y lo que vemos en las imágenes promocionales me dejó con muchas dudas y después de ver la sinopsis nuevamente, porque ya les dije que ya la subí al canal, les voy a decir cuáles son estas dudas que tengo antes de empezar a analizar todo lo que tenemos el día de hoy. Bueno, dice, Grodd regresa sintiéndose abrumado por todos los cambios desde crisis, Barry realiza un experimento que sale mal y lo coloca directamente en el camino de Gorilla Grodd. Esperando lo peor, Barry se sorprende cuando Grodd le pide ayuda. Desafortunadamente para The Flash y Grodd las cosas empeoran cuando aparece otro villano, Solovar. Mientras tanto, Iris trabaja con Eva para escapar del Mirrorverse. Bueno, esta sinopsis la lanzaron hace aproximadamente dos semanas, incluso un poquito antes tal vez, y nos despoilearon de que Iris obviamente seguía en el Mirrorverse atrapada. Así que bueno, sigue atrapada en este episodio y tal vez salga al final, porque como les dije en el video del review que subí más temprano, no sé si lo subiré este video hoy miércoles o mañana jueves, pero bueno, hace unas horas subí el review donde les dije que para mí Iris tiene que salir antes del 14 porque vamos a tener a Wally en la serie y Iris tiene que ver a su hermano, ¿no? Así que tal vez en el 13 ya salga, ¿ok? Bueno, este capítulo me tiene muy confundido, me tiene muy confundido y ahora que acabo de leer la sinopsis y recorte otra cosa, estoy aún más confundido, gente, porque podemos ver que Grodd le pide ayuda a Barry, pero en el tráiler podemos ver que Grodd le dice que Flash, bueno, que quiere que muera Flash, entonces ¿por qué si después le pide ayuda? Como dice la sinopsis. También en el tráiler vemos a Barry como que está en otra especie de realidad o una dimensión o no sé qué carajos está pasando y está en una cajaula, ¿cuál iba a decir? WTF, está en una jaula y podemos ver a Harry y que está con Caitlyn y es la versión de Caitlyn de Tierra 1 antes de que aparezca Barry que trabajaba con Ego Warthorn y puede ser este Ego Warthorn, no sé si es Ego Warthorn, creo que es Harry, no sé qué está pasando, ¿ok? Así que bueno, vamos a empezar a intentar a analizar este tráiler y cuando lleguemos a esas partes del tráiler y de las imágenes promocionales lo vamos a comentar, ¿ok? Porque no entiendo nada qué está pasando con Barry, no entiendo. Bueno, primero vemos en el tráiler a Barry obviamente corriendo con su traje y podemos ver ahí un detalle curioso es que la calle está sucia, sí, límpienla por favor y podemos ver que está en la estación de bus de colectivos de Central City, no creo que vaya ahí pero bueno, es algo a destacar, ¿ok? Continuando podemos ver que está en la jungla, esto posiblemente sea en este experimento que sale mal, bueno, y vemos a Barry en esta especie de visión o algo por el estilo porque no tiene sentido de que Barry vaya a la jungla de la nada, así que bueno, lo vemos ahí y esto seguramente nos conectará con el tema de Grodd. Lo vemos muy preocupado, tal vez tuvo algún llamado o algo por el estilo, no lo sé. Vemos que vuelve Chester y ahora está... ¿pero qué clase? ¿A dónde llegamos con la serie? En serio. En la primera temporada tenemos a Cisco, a Caitlyn, a Harrison Wells, el malo bueno, pero... Y ahora tenemos a estos dos ahí en el Team Flash. ¿A dónde llegamos con esta serie? ¿A dónde llegamos con esta serie? Es que de verdad cambió tanto desde la primera temporada. Extraño tanto la primera temporada. Bueno, lo vemos a Chester de regreso en el Team Flash, monitoreando ahí a The Flash, supongo. Bueno, después vamos con Gorilla Grodd, que está monitoreando. ¿Qué estoy diciendo? Pero bueno, también la vemos a Camila. Dos personajes meh. La verdad, ahí los vemos que están... Ah, no, pará. Ahora que me fijo, eso no es el Cortex de Star Labs, ni tampoco es el pelo de Camila, fíjense. Ese es el pelo de Caitlyn, gente. Incluso tienen diferentes prendas. Acá la podemos ver a Camila con una prenda blanca, con flores rojas, si no me equivoco. Y acá podemos verla a Caitlyn. Esa es Caitlyn porque es el peinado de ella. Y podemos ver que tiene una prenda negra, ¿ok? Acá la podemos ver en el laboratorio de velocidad, que es donde entrena Barry a veces, cuando entrenó con Kid Flash también, etcétera, ¿no? Sí. Y está monitoreando al parecer, bueno, a Gorilla Grodd, ¿no? Y es el experimento, este posiblemente sea el experimento que sale mal que nos mencionan en la sinopsis. Yo les voy a... Bueno, sí, miren, miren, miren. Acá está con Barry. Olvídate, es Caitlyn y está con Barry y ahí sale mal este experimento y acá lo podemos ver a Barry entrando a esta visión. Ahora que lo estoy analizando al tráiler me estoy dando cuenta de lo que está pasando. Fíjense la cámara cómo se fue alejando y vemos a Barry con esa cara de preocupación, ¿no? Así que bueno, acá es cuando empieza realmente la historia, está con Grodd y con esa versión de Harrison Wells, que no sabemos si es Overton o Harry, pero bueno, ya vamos a llegar. Acá podemos ver a Allegra y a Nash Wells junto a unos generadores. No sé muy bien dónde están. Esta es la oficina de Iris del Citizen posiblemente o es el departamento de policía de Central City. No lo sé, pero bueno, tal vez en este episodio se revele de que Allegra es la versión doppelganger de la hija de Nash Wells. ¿Quién sabe? Esto no es de la visión de Barry, creo yo. Esto es realmente... Lo veremos... Bueno, esto es realmente algo que veremos y que pasará en el capítulo. Después podemos ver acá a Caitlyn. Y acá empieza lo loco. Acá empieza lo loco porque la tenemos... Esta es la Caitlyn. Fíjense que... Guau, se le nota la panza. Miren cómo se le nota la panza a Daniel Panabaker. Me acabo de dar cuenta analizando el trailer. Guau, esto es increíble. Bueno, se dan cuenta que esta es la versión de Caitlyn que trabajaba con Harrison Wells. Bueno, con Diego Barzón en la primera temporada antes del acelerador de partículas antes de que explote todo, ¿no? Lo vemos también a Barry en una jaula. Acá lo tenemos a Grodd, que está controlando a alguien. Posiblemente esté controlando a Caitlyn y qué sé yo a esa versión de Harry o qué sé yo si está controlando a Barry. Sí, puede ser que lo esté controlando a Barry después de que ese experimento salga mal. Es que no lo entiendo. Acá la podemos ver a Caitlyn que le dice, usa tus señales a Barry, como que piensa que Barry es Grodd. Este episodio me voló la cabeza el trailer y las imágenes promocionales, gente. Es que no entiendo mucho, no entiendo mucho. Y estoy diciendo teorías al azar, estoy tirando en este video porque no lo entiendo. Pero bueno, acá lo podemos ver a Barry y que al parecer será que acá es cuando es controlado con Grodd y está peleando con Grodd acá y ahí es cuando lo controla. Quién sabe, ¿no? Porque estoy en una jaula, dice Barry en el trailer. Podemos ver acá esta versión de Harrison Wells que parece la de E.O. Barzón, pero también parece la de Harry porque tienen los mismos anteojos, son exactamente los mismos. Me fijé en Google antes de empezar a ver, bueno, antes de empezar, perdón, a grabar este video. Y son los mismos anteojos los que usa Harry Wells y los que usó E.O. Barzón en la primera temporada. Y si esa versión de Caitlyn es antes de la que veíamos en el acelerador de partículas que explote, puede ser este E.O. Barzón. Me cago en todo, no entiendo nada. Y me molesta no estar entendiendo nada. Vemos a Barry ahí que tampoco entiende nada. Y se da vuelta y aparece Grodd. O sea, what the fuck. ¿Será que Grodd lo mete en esta visión para pedirle ayuda para pelear contra solo Bar? Es posible, ¿ok? Como decía la sinopsis, que le pedí ayuda a Flash. ¿Pero por qué acá le dice Grodd quiere que Flash muera? No entiendo nada. Me cago en todo. Bueno, seguramente lo pongan el título del video a eso de que no entiendo nada. Bueno, vamos a analizar las imágenes promocionales. Tenemos imágenes promocionales bastante curiosas, la verdad. Están a mejor calidad que el tráiler, por cierto. Y acá podemos ver otra perspectiva, se podría decir, de la conversación de Harry. Bueno, de Harry. Voy a decirle Harry, pero puede ser Thun, la verdad. Junto a Barry en esta jaula. Otra imagen de este Harrison Wells. Vemos a Barry ahí. Me gustan mucho sus calcetines. Lo vemos en la jaula. Acá lo podemos ver a Harry con Iris. Con Caitlyn. Fíjense que está usando ropa suelta para disimular un poco la panza, ¿no? Si se dan cuenta. Porque Daniel Panavaker está embarazada. Acá la podemos ver a Iris en su episodio de The Iris. La vemos a Eva Matculo, que esto ya va a ser fuera de esta visión. Van a estar intentando escaparse ellas dos. Iris también de nuevo. No hay nada que analizar acá. Nash Wells asustado, que seguramente sea con la escena que vimos antes de Alegra. Y bueno, gente. Poco más que decir. Vamos a tener a Solovar en este episodio. Tengo muchas ganas de verlo. La verdad que no sé que veremos con Solovar. Una escena épica de acción, supongo. No revelaron ninguna imagen de Solovar. Revelaron pocas del episodio, así que seguramente suelten más a lo largo de los próximos días. Porque siempre suelen soltar como una pequeña tanda y después sueltan otra tanda cuando pasan dos días más de que suelta la primer tanda. Y ya les digo, la primer tanda la soltaron hoy miércoles. Así que quién sabe si el miércoles... Perdón, si el viernes o mañana jueves suelten más imágenes, ¿ok? Solo tenemos ocho. Por eso no estuve analizando más. Pero realmente quiero que me digan en comentarios qué opinan ustedes sobre este capítulo. La verdad que quiero que me digan sus teorías. A ver, lo que puedo decir acá, la teoría definitiva, es que Barry va a ir a esa jungla. Ahí va a ser controlado por Groth. Vamos a tener esta visión con Harrison... No sé quién será esa versión de Harrison Wells. Y con Caitlyn. Y ahí es cuando Groth le va a pedir ayuda a Barry de esta forma rara, controlándolo. Y bueno, le va a pedir ayuda para pelear contra su alobar. El tema es que... ¿Por qué Caitlyn estaba monitoreando a Groth en el laboratorio de velocidad? Es que eso no lo entiendo. Es que eso no lo entiendo. Me cago en todo. ¿Y qué va a pasar con Iris? ¿En este episodio se descubrirá la Iris impostora? ¿Va a darse cuenta al Team Flash que esa Iris no era la verdadera? No entiendo nada en este capítulo. Y quiero que me ayuden en los comentarios, ¿ok? Muchas gracias por ver. Un saludo a todos. Vayan a ver mi review, por supuesto, les recomiendo, del episodio número 12 de la sexta temporada. Gente, un saludo y nos vemos en el próximo video, ¿ok? ¡Chau!